La empresa matriz de Facebook está ultimando un servicio de suscripción que incluirá ventajas y funciones adicionales, incluidas insignias de verificación de cuenta para quienes pagan, al estilo de Twitter. La nueva suscripción costará 11,99 dólares por mes, o 14,99 si se compra a través de la aplicación iOS, y estará dirigida principalmente a los creadores de contenido. Además de una insignia de verificación, la suscripción incluye protección proactiva de la cuenta, acceso al soporte de la cuenta y mayor visibilidad y alcance. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció el nuevo producto a través de su canal de Instagram.